Lo que sí quiero decir, con meridiana claridad, porque no tiene ningún sentido llamarnos a engaño, es que yo no voy a autorizar la celebración de ningún referéndum que afecte a la Unidad de España, a la soberanía nacional o a la igualdad de los españoles, y no lo voy a hacer por dos razones. La primera, porque no puedo, legalmente no estoy habilitado para ello, y segundo, porque es algo en lo que no creo. Es decir, yo no creo que se pueda disponer de la Unidad de España o de la soberanía nacional o a la igualdad de los españoles, ni aquí ni en ningún otro país, pero a partir de ahora creo que podemos hablar, podemos entendernos. De hecho, los contactos se han incrementado, como también con otras comunidades autónomas, por parte de ministros y la propia vicepresidente, y me gustaría que se diera un primer paso, que una asistencia a la conferencia de presidentes, que no se dejara la silla vacía, porque realmente cuando uno deja la silla vacía, pues otro acaba opinando por él. Sobre la fecha, si nos vamos a reunir en próximas fechas, bueno, hay un diálogo muy fluido, y yo supongo que no habrá ningún problema en que nos veamos en próximas fechas, pero insisto, lo importante es que hay un diálogo fluido, y lo importante es que hay claridad en los planteamientos del Gobierno. No va a haber un referéndum que pretenda o que pueda utilizarse para liquidar la soberanía nacional, la unidad de España o la igualdad de los españoles, y a partir de ahí estamos dispuestos a hablar de todo, de los presupuestos, de las inversiones y de los asuntos que realmente afectan en el día a día a la vida de la gente. Sinceramente creo que es una posición razonable, abierta y sensata, y que todo lo demás no conduce absolutamente a nada positivo para el interés de la gente.